1 y 25, aquí estamos en el plató de Televigo, esto es Hoy por Hoy Vigo, la entrevista dual, es martes, toca hablar de todo un poco y es lo que estábamos haciendo un poco de la vida con nuestros invitados. Javier Pitillas, no hace falta que os lo presente, ya lo conocéis todos, es el alma mater de Discamino, es una de estas personas que merece la pena conocer, sobre todo por esa labor que realiza. Sabéis que está ahora mismo candidatado al Premio Princesa de Asturias de la Concordia, eso son palabras mayores ya, es la Superliga de Florentino, pues en distinciones ahí está metido ahora mismo Javier Pitillas, pero es que además tienen el estreno de un docu muy chulo, os acordaréis de nuestra invitada que también está aquí con Javier, Mónica, con Mónica me hemos hablado pues durante algunos días en aquel largo camino desde Roncesvalles hasta Santiago. Hola Javier, hola Mónica, ¿qué tal? Hola, encantado de estar aquí. Tenía ganas de conocerte Mónica, porque habíamos hablado, es cierto, lo comentábamos ahora, pero no nos conocíamos. Sí, pues sí, muchas gracias por invitar y también un placer de conocerte a ti también. Una de las heroínas, Javier Roncesvalles Santiago. Fue la heroína, porque el otro era un héroe, entonces la heroína de ella, sí, Chema es el héroe. Chema, que ahora hablaremos con él. Y bueno, Javier, ¿cómo estás? Lo primero. Pues estupendamente, como siempre, exactamente igual que siempre, muy contentos porque hemos conseguido una cosa importantísima para Discamino y es esa furgoneta que necesitábamos como el agua de la lluvia. Este sábado firmamos con Alfonso Rueda el acuerdo de colaboración a través del cual nos va a llegar esa furgoneta y eso nos va a abrir un montón de posibilidades porque siempre estamos pendientes de conseguir ese préstamo o tener que alquilar y bueno, ahora pues ya disponemos de una para nosotros y eso es muy bueno. Al final esa autonomía para hacer esas excursiones, esos caminos, esos proyectos, que es muy importante porque está, sobre todo, menos quebraderos de cabeza a la hora de organizar y planificar un viaje. Nos ponen las cosas mucho más fáciles, vamos, mucho más fáciles. Bueno, ¿y cómo lo llevas? ¿Qué te dice la gente cuando tú eres Javier Pitillas, el que está candidatado al premio Princesa de Asturias de la Concordia? Es que son palabras mayores, Mónica, esto ya. Lo que pasa es que él es muy humilde y no quiere hablar de estas cosas. Ya, ya, él es así, pero bueno, sí que aparte este premio está más que merecido porque como persona, vamos, no sé, no tendría palabras para decirlo. Y sí que él nunca quiere, si puede evitarlo, lo evita. Él es como balones fuera, ¿sabes? Es como estos de la Superliga que no querían... Él siempre nos da a nosotros el valor y yo considero que no es así, para nada. O sea, el valor es de él y todo el equipo. Bueno, ya estar entre las candidaturas, Javier, después ganarlos como todos. Mira, yo tenía mi quiniela de los Oscars el otro día, no hacerte una. Imagínate cómo está el patio. Pero ya tiene que ser una pasada. ¿Qué te comenta la gente? ¿Qué te comentan los tuyos? Bueno, realmente no es una cosa que comentemos así de seguido. Porque bueno, en ese momento cuando saltó la noticia sí que lo hablamos, pero ya está, ya pasó, ya, en fin. Pues fue una sorpresa muy grande, realmente fue una sorpresa muy grande. Porque como decimos siempre entre nosotros de broma y luego pues cuando hablamos seriamente también a la gente con la que hablamos, que alguien te dé un premio para hacer una cosa que tú haces porque te gusta y porque disfrutas y porque eres feliz haciendo lo que haces, pues es una cosa de loco. O sea, en fin. Pero bueno, lógicamente estamos encantadísimos. Después de la sorpresa inicial estamos encantados de esto porque, por un lado, nos da un montón de visibilidad. Claro, eso ya es lo primero que quisiste decirme antes durante el espacio de la doctora Pardías, me decía Javier. Primer aspecto positivo de esto, visibilidad. ¿Ya nos han llamado de, Javier? Tenemos una chica de Soria y otra chica de Rota, que tienen las dos discapacidades severas a nivel de terreno inferior, que habiendo visto la noticia pues han dicho que, ostras, yo pensé que no podríamos ir, pero veo que sí, que vosotros estáis haciendo estas cosas. Entonces, pues, no, se han sumado a uno de los caminos de este verano. Entonces, para nosotros es lo mejor, lo más importante. Y realmente lo que nos gusta del premio, que es lo que pensamos que nos va a aportar al margen de lo que pueda venir después, ¿no? Claro, yo le decía, Mónica, que tenía enchufe, porque como son amigos de la reina, doña Leticia, él y Gerardo, Javier y Gerardo son muy amigos, digo yo, aquí van a tener un poco de enchufe. Nunca se sabe, bueno, no creo que haya enchufe, pero… No, hombre, no, pero la conocen porque ya estuvieron, la foto es maravillosa de Gerardo con la… Ellos ya son conocidos, claro. Con la reina, doña Leticia. Marcón, antes y un después, ese encuentro, esa foto. No sé si no irá en contra nuestra, no dirá la reina, uff, otra vez, ¿no?, que no me tiró al suelo la primera, igual ahora sí que me tira por el suelo. No, porque seguro que un abrazo de esos no lo recibió nunca en su vida. Entonces, igual estaría encantada de nuevo. Claro. Bueno, pues ahí, obviamente, va engordando, va cogiendo músculo la candidatura, que eso es muy importante. El otro día se daba ya un paso con muchísimas asociaciones, colectivos, organizaciones que apoyan esta iniciativa. Está el apoyo unánime también del Parlamento de Galicia, que es muy bonito que todas las fuerzas políticas, y más en estos tiempos, pues se unan con ese cariño que se unieron todos los grupos políticos, Javier. Y lo más importante es que podáis tener también esa visibilidad, que tú siempre dices que es lo más importante, sobre todo para poder ayudar a cuanta más gente mejor. Y eso es el objetivo que os marcabais cuando nació esto en el 2009, ¿no? Sí, es que es lo fundamental. Gente que nunca lo pensó, pues se dé cuenta de que puede ser. Gente que incluso ya había llegado a descartarlo porque, bueno, pues se autoconvenció o le habían convencido de que tú no podías. Bueno, Mónica nos lo comentaba en su momento, ¿no?, cuando llegó con nosotros, que ella pensó que no podría. Y, bueno, pues eso, que se den cuenta de que sí y que tengan sobre todo el teléfono de contacto para llamarnos y para poder estar con nosotros, claro. Mónica, tú lo tenías claro, ¿eh? Mira que es un paseo Roncesvalle-Santiago y salgó un día que hablábamos contigo y fue como, uff, todavía nos quedan... Yo creo que ese día dijiste como, todavía nos quedan por delante, que yo te dije, nada, si ya nos queda nada. Y dices, ¿cómo que no nos queda nada que nos quedan...? Pero estabas con unas ganas, con una vitalidad, con una fuerza, y a medida que pasaban los días que uno puede pensar, pues estará más cansada, le pesará más el camino, el viaje, ¿no? Estabas con un subidón mayor. A mí era una cosa que me encantó de ti, de Chema, Mónica. Yo fui, lo digo siempre, fui muy feliz, disfruté el camino intensamente y para mí, yo ahora que veo vídeos y me pongo a recordar cosas, sí que hubo momentos duros y todo. Y yo entiendo que la dureza más grande fue para la gente de apoyo, pero yo no lo viví así, de esa manera. Yo lo viví de una manera que para mí era todo bonito. Entonces, no viví esa dureza ni nada. Aún el otro día viendo el documental me pasó, que digo, es que miraba y pensaba y digo, ostras, es que fue duro. Pero yo no lo viví así, la verdad. Yo lo viví totalmente de otra manera, es más. Incluso lo pensé estos días y tengo que ser sincera. Yo en el camino creo que fui un poco egoísta, lo siento. Sí, nunca se lo dije, pero creo que fui un poco egoísta porque yo los veía a ellos que pujaban por mí y por Chema y así, y tuve que llegar a un momento y dije, no puedo pensar porque si pienso, no lo disfruto. Entonces, de esa manera fui egoísta y lo disfruté al máximo. No, no, lo disfrutaste y a mí me encantó también ese mensaje que tú nos transmitías y que, no, no, ¿cómo que no puedo hacer el camino de Roncesvalles a Santiago? Claro que sí, ahí están estos locos geniales. Que nos dijeron, venga, ¿cómo que no? Adelante. Porque ellos, encima, su felicidad es vernos a nosotros felices. O sea, y basta que le digas, es que me gustaría ir por ahí, y por ahí se iba, porque fuimos por sitios que, vamos, que hablamos. Con lluvia, con barro, ¿no? De todo. Tira Javier, suspira. Yo te digo sinceramente, ni las cabras. Empedrado, puestas. O sea, y lo hacían porque nosotros queríamos hacerlo, así, de esa manera. Entonces, pues eso que yo lo viví intensamente. Bueno, pues son experiencias que vemos a Mónica con esa sonrisa, con esos recuerdos, Javier, que al final, esa es la esencia de ese camino. Sí, sí, es que no hay más que eso, es eso, es así, efectivamente. Sí, sí. ¿Se hace duro o no? Encantados. No, a ver, en el momento, obviamente, decir que cuando estamos subiendo el cebrero, cuando estamos cruzando los montes de Oca, o bajando de la Cruz de Ferro por aquella zona terrible, porque es terrible, que no lo pasamos mal, sería mentir, pero bueno, pero que, bueno, había que llegar. Pero también es lo bonito, ¿no?, del camino, esa superación, ese, pues este día es más duro, mañana será más relajado, pero de repente el que podía ser relajado empieza a llover, empieza a dificultarse el camino, y el que parecía más duro, pues hace un día maravilloso, uno se encuentra con unas sensaciones, eso es, bueno, como la vida, ¿no?, que un día te levantas fantástico y al día siguiente estás un poco más... De hecho, a mí me pasó, cuando decían, bueno, mañana la tapa va a ser un poco dura, después veía y digo, pues no, ¿dónde está la dureza? Pero bueno, vale, ellos lo dicen, pero vale, sabes, yo es que ya te digo, lo viví de una manera que no vi, ahora sí que, ahora, después de no sé cuántos meses, y viendo el documental sí que te pones a pensar y eso, bajando el alto del perdón, que tuve que soltar la bici, que dices tú, a ver, ¿a dónde voy a parar? O cuántas veces, a lo mejor, hablando, salía mi culo de la silla y cosas así, o sea, eso todo se vivió, pero yo, ya te digo, lo viví, no lo viví así. Porque son, Javi, 1.100 kilómetros, más o menos, ¿no? No, de Doncesvalles algo menos, son 800, 800 por ahí, sí, sí, pero bueno. Algo menos, dice, como si fuese, ah, bueno, y dices, ah, vale, bueno, tal, caramba, y ya el arranque de por sí es duro, es una zona muy... Sí, ya nada más empezar a salir de Doncesvalles es acabar de cruzar Pirineos, y aparte no es cruzar bajando Pirineos, como puede pensarse, no tienes que salir subiendo el alto de Mezquiriz, luego el alto de Erro, que son dos altos que tienen... Sí, 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 empieza ya duro para que la cosa se ponga animada, si no es muy aburrido. Si las primeras etapas son aburridas, ya uno piensa, esto está chupado. No, no, Javi ya lo tiene claro, hay que empezar con esa marca. Ahora no os habláis del documental, pero quiero saludar a Chema, que lo tenemos al teléfono. Hola, Chema, muy buenas. Hola, buenos días, hola. ¿Cómo estás tú, el otro héroe de este viaje, de esta expedición, que también nos contabas tus sensaciones cuando te llamábamos? Cuéntanos. Bueno, héroes ahí somos todos, ¿no?, porque con las ganas que tenemos de hacerlo y el apoyo de todo el equipo que va, pues, es genial. O sea, duro, pero divertido y bien, bien. Hombre, y tan bien. Javier, y ahora esto está en un documental, cuéntanos. Sí, en aquel momento, mientras estábamos haciendo el camino, no llevamos ni idea ninguna de hacer nada, simplemente lo habitual, las fotos, los vídeos, un poco para el recuerdo. Sí. Y estando luego ya aquí en Vigo, pues, se nos ocurrió juntarlo todo y, además, lo hicimos nosotros. Fue una cosa totalmente artesana, la primera vez que nos metíamos en ese lío. Y, bueno, quedó una cosa más o menos decente, horrible técnicamente, pero que expresa muy bien lo que es el camino y lo que fue nuestro camino. Claro. Y las sensaciones que se vivieron a todos los niveles, a nivel de pilotos, a nivel de apoyo y a nivel de copilotos. Entonces, pues, bueno, fue una cosa muy bonita. Entonces, pues, bueno, estamos encantados. O sea, y además, la gente que lo ha visto le ha gustado muchísimo. ¿Cómo lo puede ver la gente que te está oyendo, que te está viendo, Javier? En principio, no hay ninguna previsión de proyección, pero sí, sí que hemos pensado, una vez que se estrenó ya este sábado con la Junta, vamos a, bueno, a buscar un auditorio y, bueno, pues, luego ponerlo donde sea. Y si lo queréis poner vosotros, lo dejamos. Ah, qué bueno, sí, para veros, ¿no? A ver qué tal de actriz protagonista, Mónica, ¿bien? Yo a mí estas cosas no se me dan bien, pero bueno, yo como fue... A traición, ¿no? No te dije nada. No, no, no fue a traición, como sale, como fue el camino al natural, sin contar nada, pues, yo creo que es lo bonito. Y eso, lo que decía Javi, que la gente quedó contenta. Yo creo que, por lo que dicen, que sí que llegamos a transmitir, pues, esa felicidad, esa ilusión y esas ganas de llegar. Entonces, pues, ya está, eso es lo que nos llega, pues, que nos satisface que la gente quede contenta de verlo y que quede a gusto, ya está. Chema, ¿y tú cómo lo viste, cómo te sentiste al verte ahí en este docu? Hombre, a ver, yo lo sentía en principio, pues, bueno, era una distancia larga, algo que nunca antes había hecho. Yo nunca había andado en esas sillas con Heimberg y, bueno, un poco a ciegas, pero con ganas de hacerlo. Y teniendo eso, sintiendo el apoyo de todos los que iban y los que no iban, pues, también estuvieron apoyando. Fue duro, divertido y, a ver, los que fuimos, creo que lo pasamos bien, que nos hemos ayudado nosotros bien. Hombre. Y, bueno, fue bonito y ganas de repetirlo. A repetir, mira, ya está, otro convencido. Oye, ya está, Mónica me ha dicho que ahora me lo contará y os lo contará, que ya está apuntada, que ya va a ser veterana y ya está Chema diciendo que otro. Sí, sí, que además, Chema... Sí, claro, a ver, es que yo lo pasé bien, creo que los demás también, que Mónica también, hemos ido a gusto, nos hemos llevado bien, nos hemos reído, nos hemos mojado, pero bien, o sea, todo muy divertido. Pues ya está, mira. Estamos dando una vuelta casi a la península, van a ser 2.800 kilómetros. Vamos a salir de aquí hacia abajo por Camino Sanabrés, enganchamos con Ruta de la Plata, Camino Mozárabe, después Vía Augusta, Camino de Levante, otro tramo de Ruta de la Plata, Camino Francés y, llegando a Santiago, bajaremos por el portugués Abigo. Entonces vamos a dar toda esa vuelta, pues bueno, pues 2.800 kilómetros. Ya me canso de oírlo, a Javier Pitillas diciéndolo. Yo no sé dónde me metí, eso sí, porque voy con grandes, entonces... ¡Qué maravilla! ¿Y cuándo arranca esta genialidad? 15 de agosto, si no hay ninguna cosa que nos lo impida, 15 de agosto, sí. Y de cálculos, tú que tienes una calculadora, Javier, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando para hacer esa gran ruta? 50 días van a ser, finalizamos el 3 de octubre, terminaremos. ¡Guau! ¡Qué pasada! Pues sí, la verdad. ¿Y cómo vais a hacer? ¿Por etapas? Bueno, van a ser eso, 50 días, son 2.800 kilómetros divididos en 7 tramos, que Iván, tu amigo Iván de Benavente... Sí, la bala de Benavente. ...y Chema, van a hacer los completos, los 2.800. Bueno, pero Chema... Sí. Oye, nos has dicho que tenías ganas, pero yo no pensé que tantas, para hacer los 2.800. Sí, para mí personalmente, pues bueno, es el primer recorrido tan largo que hago, que voy a hacer, claro. Y bueno, es subir la opuesta un poco más, ¿no? Claro, claro, ya le viste la apuesta de Javier y dijiste, y ahora venga, subo la tuya, la veo y dos más. Sí, yo cada vez que Javier me avisa para alguna ruta, pues yo me animo, me apunto. Claro, qué guay. Bueno, estoy a gusto, esta gente pues nos apoya en todo y bueno, y hay que hacerlo, o sea, hay que darle. Hay que darle mucho, caramba, y con la bala, bueno, Iván es una bala, o sea, eso es una maravilla. Mónica, ¿y tú también qué vas a hacer? Yo desde Mérida, desde Mérida en principio lo hago todo, yo no soy de las personas que me gusta tirar la toalla, entonces, pero sí que les estoy dando vueltas a las cabezas, digo, Dios mío, ¿con quién voy? Con Iván, con Chema, con Javi, esto, no sé, a ver, espero estar a la altura de ellos porque, cuidado, es un reto, yo veo que es un reto grande. A ver, a ver, a ver, uff, es que además de Mónica, bueno, como decía antes, está dividido en siete tramos, cada uno de los tramos lo van a hacer seis, personas con diferentes discapacidades, y al final van a participar quince en total. Esa es la estructura de la ruta, sí. Bueno, ya de veterana ahora, Mónica, a meter caña. Bueno, no, 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 yo soy igual que el resto y de veterana nada, al contrario, yo quiero estar en medio, somos todos iguales y eso es lo bonito realmente. Oye, Chema, Mónica, os quiero preguntar, ahora que no nos oye Javier Petilla, sabéis que tiene mucha fama de que le gusta demasiado madrugar, que se le va la mano a la inglesa, pero al revés, a la inversa. ¿Sigue con esa manía o ya ha mejorado, ya ha relajado un poco? Yo en el camino lo que vivía era a las seis, pero después me di cuenta que sus seis él tiene el reloj adelantado, porque a las seis menos salgo. Claro, es por la hora, ¿eh? Pero bueno, sí, es a las seis, pero yo creo que está muy bien organizado, muy bien organizado. Yo, algo de lo que me traje, bueno, traje muchísimas cosas buenas, pero admiración por cómo estaba todo organizado, muy, muy, muy bien. Entonces, es necesario levantarse temprano, desayunar, o sea, allí, entonces, mientras te pones, te preparas, te subes a la bici, bueno, todas estas cosas y cosas que pueden pasar que nunca… y llegar para hacer la etapa y después llegar al mediodía, la verdad, que mejor imposible. Entonces, es necesario, es mejor, así creo yo también. Bueno, por tu experiencia, claro. Tenemos aquí una liada. Yo, por lo menos… Mejor hacia el camino temprano, ¿no, Javier? Incluso algún día nos levantamos, para que no nos diga tanto calor, incluso llegamos a levantarnos antes, a las cinco. Bueno, pues en agosto… Es fundamental, sí, sí. Es buena parte del recorrido, seguramente también… O sea, por lo menos en este camino lo hicimos. Sí, el tramo Andalucía, todo eso va a ser importante, o sea, más el mes de agosto y… Es fundamental que todo lo que te quites de la franja de mediodía, eso, pues, es muy, muy fundamental, sí. Claro, bueno, Chema, a ver si cae el cocido maragato este viaje, ¿eh? Ah, sí, a ver, eso que nos falte, la comida, que no nos falte, porque si no, no vamos. Pero bueno, por lo madrugar, yo no tengo pega, que yo madrugo sin probar ninguno. Claro. Pues, Chema, te agradecemos un montón que estés con nosotros, ya hablaremos, ¿eh? Ya hablaremos que nos tenéis que contar en profundidad esta nueva ruta de discamino, o megarruta, o macroruta, o múltiple ruta, o multirruta, que nos tenéis que contar. Un fuerte abrazo, Chema, cuídate mucho. Vale, muchas gracias, otro país. Gracias. Javier, tenéis este proyecto, que es muy bonito, muy importante, de apoyos, ¿cómo estáis? Es importante, nos contabas antes, la furgoneta, ya la tenéis, para infraestructura que necesitéis, ¿cómo estáis de apoyos? Si necesitáis algo, cuéntanos un poco, que esto también es importante. Bueno, el problema más grande que vamos a tener en esta ocasión va a ser el tema de los alojamientos, porque, por un lado, porque es una ruta nueva, aunque hay tramos que ya hemos recorrido, pues la mayor parte de ellos son tramos nuevos, y con la historia esta del COVID, pues va a ser más complicado aún, porque, bueno, antiguamente, pues llamar a un ayuntamiento y conseguir que nos prestaran un pabellón era relativamente fácil, una vez que presentábamos, pues, los dosieres y todo eso, ¿no? Hoy en día la cosa es más complicada, porque todo el mundo lo primero que te dice es, bueno, no sé cómo estará la cosa en ese momento, y es normal, ¿no? Entonces, pues eso es lo que está siendo más complicado, además, que son un montón de paradas y es un montón de contactos que hay que ir haciendo, estamos en ello trabajando. Pues las empresas, las marcas que quieran colaborar, que ya saben que Discamino, pues es uno de esos proyectos que merece la pena. Ya nos contarás tú también, Mónica, cuando arranquéis ese proyecto desde Mérida, o no es mal sitio para comenzar, ¿eh? No, yo creo que me pareció buen sitio y le dije a Javi y dijo que sí, que, bueno, como él, siempre, nunca tenía ganada, pues entonces… Bueno, pues ya está, ya escogiste todo el sitio. Pues desde Mérida. Bueno, que no está nada mal. No, yo considero que no, me parece, ya me parece un reto, un reto grande, la verdad. Pues Mónica Mera, Javier Pitillas, muchísimas gracias por estar con nosotros, que siga también Discamino, Javier, y que haya suerte en esa candidatura, que vaya siguiendo su cauce y los que tengan que decidir, que son los miembros del jurado de los premios Princesa de Asturias, de la Concordia, que sean los que decidan y ojalá nos den una buena noticia. Bueno, sería estupendo, porque obviamente ya no el hecho del premio, sino lo que el premio comporta, ¿no? Todo lo que va a facilitar más visibilidad, como decíamos antes. Entonces, luego también la dotación económica es muy importante, nos va a permitir también, pues, aumentar el parque, casi renovar. Estamos ya ahora en situación de tener que renovar. Tenemos las bicicletas ya con un montonazo de kilómetros y no hay que olvidar que cada una vale 6.500 euros, y entonces, pues eso es una cosa que, bueno, va a ser muy importante, claro. Pues Javier Pitillas, Mónica, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias a vosotros por invitarnos. Vamos a despedir aquí en la tele, en la radio, volvemos en unos instantes para hablar con Eladio, que hoy presentaba Nuevo Trabajo, Nuevo Proyecto y Concierto en Vigo, que también se echaba de menos ver a grupos de Vigo y va a estar Eladio en Vigo. Así que ahora hablamos con él, hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!